Hola mis chulas amigos de ellos como están les saluda su amiga Jenny y bueno el día de hoy les traigo este precioso maquillaje que yo espero que les guste si te gusta no olvides regalarme un like, compartir el videito y suscribirte al canal para que formes parte de esta hermosa familia así que bueno si te interesa ver como es que yo realicé este tutorial de maquillaje, si es fácil o es difícil pues entonces siéntate, ponte cómoda y comenzamos y bueno mis chulas como siempre comenzamos yo aquí ya hice mis cejas así que ahora voy a estar utilizando este corrector como base para corregir nuestras cejas y también para tapar las ojeras y todas las penitas que tenemos en nuestro párpado así que voy a estar tomando esta brochita que de un lado es como lengua de gato y del otro es suelta como para difuminar la verdad que a mi me super encanta porque se acomoda perfecto para este paso así que bueno voy a estar utilizando esta paletita de Morphe con Jacqueline Hill así que bueno voy a estar agarrando esta brochita bastante suelta y esponjosita tomando este tono naranja para tono de transición ya saben lo aplicamos de poco a poco a toquecitos y lo barremos como parabrisas yo lo voy a estar sacando un poco en mi V externa para que los ojos se nos vean un poco más grandes así que bueno voy a estar haciendo lo mismo en los dos ojitos y una vez que ya aplicamos ese tono ahora vamos a pasar a este marrón precioso con una brocha un poquito más pequeña y también pelo sueltito voy a estar aplicándolo un poco más abajo donde aplicamos el tono de transición ya saben para unir los dos colores volvemos a la brocha que usamos al principio y simplemente difuminamos todo muy muy bien bueno ahora voy a tomar esta otra brocha que también es sueltita pero más pequeñita agarrando este tono verde seco lo voy a empezar a concentrar en mi V externa y después lo voy a empezar a arrastrar poco a poco hacia mi V externa así que bueno voy a estar aplicándolo aplicando hasta intensificar el color aunque eso ya depende de cada una pero yo lo quería bastante bastante concentrado y simplemente con las brochas anteriores vamos a repasar para que todo se quede muy bien difuminado voy a agarrar mi corrector del principio con una brocha bien bien delgadita y finita voy a estar haciendo esta línea por mi párpado y simplemente voy a bajar la mirada alzar el párpado no sé cómo explicárselo usted ya lo vieron y simplemente voy a estar aplicando corrector en toda esa parte para que nuestro párpado móvil se haga más grande y bueno ahora con el tono verde seco simplemente en la V externa voy a estar aplicando un poco más aquí ya hice mi ojo para adelantar un poco y bueno vamos a empezar a aplicar los tonos brillosos voy a empezar por este tono color perla bien precioso y lo voy a aplicar en mi lagrimal después voy a pasar a agarrar este tono un poco cobrizo bastante bastante bonito yo estuve humedeciendo las brochas para que pigmentaran el color más y después voy a pasar a un café café más oscurito y por último agarraré este tono verde precioso que ese fue el toque de color me encantó esta combinación de colores así que ustedes si no tienen la misma paletita pueden buscar tonos nada más que sean similares y les prometo que les va a quedar precioso así que con las mismas brochitas que utilizamos simplemente vamos a repasar por todas las orillitas del color para que todo se quede muy bien integrado con esta brochita de delineador voy a estar agarrando esta sombra líquida de ELF y unos glitters o brillitos de NYX y voy a estar haciendo este delineado por toda la orilla donde pusimos las sombras ya que esto va a hacer que el maquillaje se vea mucho más hermoso la verdad que le da un toque muy muy bello así que una vez que ya hice el delineado simplemente por la parte de encima voy a aplicar un poco de brillitos bueno ahora voy a empezar a hacer mi base de maquillaje yo utilizo estas dos bases una es de Milani y la otra es de LA Colors así que la voy a estar mezclando y la voy a estar aplicando a toquecitos por toda mi cara difuminándola muy muy bien y como veo que la base era un poco oscura así que con este corrector blanco vamos a emparejar un poco todo así que voy a aplicar en donde quiero resaltar mis facciones como en la frente, la nariz, la barbilla la ojera y también cerca o mejor dicho en la mandíbula así que con la esponjita que aplicamos la base simplemente lo difuminamos todo muy muy bien después yo voy a estar aplicando un poco de polvo translúcido este es el de Air Spoon y lo voy a estar aplicando en todos los lugares donde aplicamos el corrector y con el poco que me sobre lo voy a estar difuminando por toda mi cara para sellar la base de maquillaje excepto el de las abajo de los ojos eso lo vamos a dejar ya que vamos a aplicar sombras en nuestro párpado inferior y si nos cae algún resto de sombra pues para barrerlo junto así que aquí voy a aplicar los mismos tonos que apliqué arriba empezando por el naranja clarito después el marrón oscuro y por último el verde seco y una vez que ya hicimos pues todo esto ahora sí con una brochita bastante gordita voy a retirar todo todo el polvo tratando de que quede muy bien difuminado toda esa parte y no nos veamos con una mancha blanca así que ahora voy a hacer mis contornos con esta paleta de L.A. Colors como ven son productos bastantes económicos así que bueno esto lo queremos aplicar donde queremos oscurecer o que nos veamos más delgadas de esa parte así que bueno yo voy a estar aplicándolo lo que es abajo de mi pómulo abajo en la mandíbula y también en las orillas de mi frente así que ahora voy a usar un poco de rubor naranja de esta paletita de Profusion que me encanta y por último el iluminador que oh my god este iluminador me super encanta lo amo es super económico mis chulas y pigmenta increíble así que ya saben en la nariz las mejillas y todo lo demás bueno aquí ya me puse el pestañazo y ahora simplemente voy a agregar un poco de delineador negro en mi línea de agua inferior y superior y por último estaré utilizando este labial de Anastasia que me super encantó Duran como no tiene una idea mis chulas yo almorcé cené con el labial y seguía intacto así que muy muy hermoso el color también me fascinó y bueno agregamos el spray y tarán y bueno mis chulas amigos bellos así es como ha quedado el resultado de este hermoso maquillaje yo espero que les haya super encantado si te gustó no olvides regalarme un like compartir y suscribirte al canal para que formes parte de esta hermosa familia muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima bendiciones bye 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 bye